Cada vez más el destello puedo ver De esta hermosa flor nacer Cada día te encuentro más en mi ser Y me pregunto cómo puede ser Que te haya encontrado así Te llevo clavada en mí Es un privilegio encontrarte La caricia, la magia de verte Es un privilegio conocerte Mata gestos tuyos tienden a hipnotizarme Uy, si supiera cómo expresar Lo que mi alma quiere gritar Por cada instante y gesto mi amor Y el privilegio de estar con vos Es un privilegio encontrarte Ey, se está convirtiendo en algo como un arte El inculcarme a absorberte En este deporte de mirarte Todo lo que me das hoy a mí Amanece el cielo en tu sonreír Y no puedo parar Y no puedo parar Mi corazón pidiendo por vos Ay, es un privilegio encontrarte Acariciar la magia de verte Es un privilegio conocerte Ver cómo tu ser se manifiesta Cómo se manifiesta Sos tanto más de lo que se ve Sos tanto más, eso yo lo sé Sos tanto más de lo que se ve Sos tanto más, eso yo lo sé Es un privilegio descubrirte Uy, abrir cada día el regalo de verte Es un privilegio conocerte Cada gesto tuyo tiende a hipnotizarme Es un privilegio conocerte Es un privilegio conocerte Es un privilegio amarte Oh, 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 oh Sos tanto más de lo que se ve, sos tanto más eso yo lo sé.